Dignas autoridades que hoy nos acompañan, representantes de esta presidiosa institución como es la FPI TECA, señores docentes, padres de familia, alumnos de esta institución educativa fe y alegría, señores periodistas y público en general. Por ello, es un día importante en nuestra provincia porque se reafirma que las grandes obras en Suyana sí son posibles. Lo que empezó con un proyecto impulsado por los docentes y los padres de familia, hoy es una realidad. Esta moderna infraestructura también confirma el territorio, municipalidad, empresa privada y sociedad civil organizada, que es la combinación perfecta para lograr obras importantes para nuestra provincia. Hoy, no solo inauguramos esta obra de remodelación de la institución educativa fe y alegría, sino que también damos inicio a cambios que Suyana necesita, con obras de impacto que permitan una mejor calidad de vida de toda la población. La remodelación de este cartel, que beneficiará directamente a 1.570 estudiantes, obedientes del asentamiento humano como el 9 de octubre, Santa Teresita y lugares al año, permitirán reducir a un solo dono la enseñanza de los estudiantes, lo cual permitirá desnudir el peligro al que estaban expuestos nuestros alumnos. Quiero aprovechar esta oportunidad, agradecer al representante de AFP Escuela, el señor Jorge Plano Rejada, por el compromiso asumido con la provincia y por la combinación de una obra de calidad acorde a los estándares que se exigen actualmente. Esperamos seguir tratando con esta buena preimposición para poder completar más proyectos bajo esta modalidad de obras por impuesto que Suyana necesita. Los grandes proyectos que nuestra provincia requiere ya están en marcha. Tenemos proyectos como la carretera de Alto Chira, 67 millones de soles, 32 kilómetros, que va a beneficiar a más de 32 centros poblados. Además, la planta de tratamiento de agua residual es un proyecto de más de 200 millones de soles, no solamente la construcción de la planta, sino el cambio de 28 kilómetros de tubería, de redes primarias, secundarias, precisamente para corregir con el tema del colapso de desagües fíbles de nuestra provincia actualmente. Y ya contamos con los primeros 42 millones aprobados en la ley de presupuesto en el 2015 para este año. Además de eso, debo informar que el día de ayer la autoridad nacional de ANA aprobó los estudios del tratamiento de aguas y el rehuso de las aguas tratadas del estudio de impacto ambiental, una obra tan esperada en el sector lobeque de nuestra provincia, 22.500 beneficiarios más en 10 asentamientos humanos, una obra de cerca de 50 millones de soles. Hace algunos días se emitió un decreto supremo el 544-2016 en el cual aprueba el financiamiento para la ejecución de la construcción de las vías colectoras del Tren San José en la organización Santa Rosa con valor de 5 millones de soles. Y buenas de la tarde, probablemente estemos viajando a la ciudad de Lima, precisamente se va a discutir el pleno, el proyecto de ley 049-1936 declarado de necesidad pública la adjudicación de los terrenos del cuartel Teniente Miguel Cortés al nombre de la Municipalidad Provincial de Suiana para la construcción de este megaproyecto que no solamente es para corregir el comercio informal sino también para los federales de la ciudad. Estamos trabajando para dar soluciones integrales a los inumerables problemas por los que venimos por muchos años arrastrando y sabemos que la población quiere resultar los inmediatos pero debemos entender que la grande sobra toma su tiempo los cuales pronto se darán realidad y su viana necesitamos aquí y salvos a todos ustedes a que trabajemos juntos. Yo creo que debemos estar todos unidos Creo que los unidos no vamos a conseguir gente de poca pero no de la crisis de gente de políticos que no nos hace nada bien. Yo creo que juntos podemos construir un ciudadano mejor para venir a pasar de convertir a esta ciudad a la parte de vosotras ciudades de esta vida nacional. Muchísimas gracias. Gracias a la Comunidad de Ciudad por esta obra que nos lleva la lana Gracias a la señora Alcalde La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia En finistas, comentarios, noticias Desde el diario La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia